En este episodio veremos la movida teatral de Fundación Artística Teatrón con La Señorita Charleston, original de Armando Mock. Veamos el resumen en este video. De verdad agradecido con Teatrón y mi amigo Pablo y bueno, todo es el elenco. Dios los bendiga a todos. El Señor es Joaquín Marteone. ¡Viene de Europa! ¡Y Perú está super guau, guau, guau! Me extrañaste que pronto la felicita vamos Vista Crisanta. Sí claro, vamos. ¡Anton! ¡Cállate a mí! ¿Sabes lo que hizo ayer delante de las arrechúas? Dijo que no había estado en España y que mis títulos no existían. ¡Ay, qué estúpido! Mamá, eso es cierto. ¡Deja ya de abrazar! ¡Está permitido! ¡Cuñal! 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 ¡No! ¡Me está gastando las balas! Bueno, ella me encantó, me reí bastante, fue demasiado, demasiado. Todo un éxito esta producción, Chica Charleston, excelente. Todo lo que fue la producción, todo lo que fue el trabajo en escena por parte de estos muchachos, excelente. El trabajo que está desarrollando la fundación con todos estos jóvenes que les están dando pues una oportunidad para hacer teatro y buen teatro en esta ciudad. Así que los invito a que en mayo puedan participar con esta hermosa fundación de una obra más. No te la puedes perder. Charleston, Charleston, Música 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 Gracias a Dios, que sin Él nada podemos hacer. Él es nuestro guiador, nuestro sustentador y sobre todo es quien nos permite lo que podemos hacer. Gracias a ustedes, nuestro público, porque siempre nos siguen, siempre están aquí y pueden admirar nuestras obras de teatro. Muchísimas gracias por asistir. Pudimos tener un público bastante grato y lo bueno fue que pudieron disfrutar de esta obra de teatro. No sé todavía realmente que tan bien les haya parecido, pero solamente por los aplausos me imagino que les gustó. Y sí, vale, les invito totalmente a que vengan a ver obras de teatro, a que busquen un poco más de lo que es la cultura, porque sabemos que en Ciudad Bolívar la cultura está bastante en bajo nivel y solamente ustedes, o sea, ese público que está allí que aún no sabe, puede venir acá y ver cultura, ver teatro, aprender sobre eso. Y por supuesto, que si le llama la atención, nosotros la enseñamos. Así que le invito totalmente a que nuestra próxima producción en mayo, donde un superhéroe llega a la ciudad, venga, no se lo pierda. Bueno, la señorita Charleston ha sido una experiencia súper increíble. Me encantó trabajar con Stephanie, hacer bar con ella ha sido bastante increíble. Aparte que hemos tenido un trabajón inmenso para hacer estos personajes. Y bueno, la receptividad del público ha sido genial. En las dos funciones hemos tenido un público que, bueno, ha aplaudido de pie. Y para nosotros eso es un orgullo de que nos apoyen. Han venido amigos, han venido personas que no son amigos de nosotros y nos han, se han acercado y nos han dicho que bien lo están haciendo. Y bueno, este, creo que ha sido una experiencia genial. A mí también me parece que ha sido una experiencia genial. Es la primera vez que me monto con un protagónico en estas tablas. Y, o sea, es demasiado súper, ¿ok? ¿Has visto conmigo, señorita Charleston? No, ni muerta. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Á! ¡Argelando! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!